Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo un video para que ustedes puedan desviar las llamadas de su teléfono a otro teléfono, pues ya sea porque se han ido del país y necesitan que alguien les conteste las llamadas o porque quieren que su número de pronto es de ventas, entonces que vaya donde un asesor de ventas o que se desvíen cuando ustedes no pueden contestar, etcétera, etcétera. Bien, entonces pues el primer código que les voy a mostrar es este, asterisco numeral 21 numeral y este les dice a ustedes hacia donde están siendo enviadas sus llamadas, ok. Bien, pero si ustedes quieren desviar las llamadas que les llegan a su teléfono, lo que tienen que hacer es asterisco, asterisco, 21 asterisco y le ingresan el teléfono al que ustedes quieren desviar la llamada, o sea, 3, 11, voy a inventarme una vaina ahí, 6, 6, 5, 5 y terminan con numeral y le dan aceptar. Ese número me lo inventé, por cierto, ok, aceptar, sí, entonces hasta ahí quedan desviadas sus llamadas, verdad, entonces para quitar eso, para quitar ese desvío ustedes tienen que colocar numeral, numeral, 21 numeral y vuelven y llaman y el desvío de llamadas se ha borrado completamente, ok. Muy bien, sí, la utilidad de esto es bastante, pues en esencia si ustedes no están en el país, si están digamos en una línea de ventas o en fin, necesitan que alguien más les conteste las llamadas. Entonces, ustedes también pueden hacer eso si el celular de ustedes está apagado o está sin señal, entonces para eso ustedes pueden verificar si hay un número al que se están desviando las llamadas cuando ustedes tienen el celular apagado o no hay señal, haciendo asterisco numeral, 62 numeral. Y les muestra hacia dónde se están desviando. No se preocupen por esos números que a veces salen ahí, eso generalmente es el buzón de voz y pues la forma para verificar que de verdad es el buzón de voz, ustedes copian ese número y llaman, si les contesta a alguien es que seguramente le están jodiendo el teléfono y si no, pues entonces es porque es la contestadora del operador que tienen ustedes. Si ustedes quieren desviar las llamadas cuando está apagado el celular o no tiene señal, simplemente ustedes asterisco asterisco, 62 asterisco y metámosle otra vez el número raro. Ya, y terminan en numeral y la envían. Y entonces se desvían las llamadas cuando el teléfono está apagado sin señal a ese número. Si, para quitar eso, entonces ustedes dicen en numeral numeral, 62 numeral y lo eliminan. Cuando no está localizable, entonces no se desvían las llamadas. Perfecto. Ahora, si ustedes, cuando ustedes rechazan una llamada por alguna razón, la rechazan, entonces el código es asterisco numeral 67 numeral. Y les muestra hacia dónde van los números cuando estás ocupado, o sea, cuando las rechazas. También típicamente es el buzón de voz, pero pues vos puedes colocar ahí el que sea que te reciba las llamadas que no quieres recibir vos. Ok. Para eliminar eso, pues de nuevo, numeral numeral, 67 numeral. Y ahí borraste esa condición de que se te desvíe para cuando vos no quieras contestar una llamada determinada. Y para activarlo es asterisco, asterisco, 67, asterisco, y metamosle otro número. Bien, ahí le embarré porque de pronto le metí más números, o sea, no es coherente con mi operador. Entonces, pero bueno, ustedes le meten un número de verdad. O sea, asterisco, asterisco, 67, asterisco, y metamosle un, dos, tres, un, tan, 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 tan. Y ahí sí debe coger porque esos son los números. Si ha realizado correctamente, pues porque el número sí tiene sentido, ¿sí? Pues para mi operador. Ahora yo quiero eliminar eso, entonces, numeral numeral, 67 numeral. Y lo elimino cuando estoy ocupado. Ok. Y cuando no respondo, ¿sí? Cuando no respondo es asterisco numeral, 61 numeral. A esta me está diciendo a dónde van mis números. Después de que, pues yo lo dejo sonar y sonar. O sea, estoy en otra llamada y no quiero contestar. Y simplemente va a este número, al número que sea, después de 20 segundos. Típicamente esto es un buzón de voz y este es el buzón de voz de mi operador. Si ustedes quieren activarlo, entonces ustedes lo que hacen es, asterisco, asterisco, 61, asterisco, y le meten el número. Tan, 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 tan. Número inventado. Y lo activan de esta manera. Sí, realizado correctamente. Ahora, si ustedes quieren deshacerse de esto, pues otra vez, ¿no? Numeral, numeral, 61 numeral y lo envían así. ¿Sí? Para eliminar también ese desvío de llamadas para cuando estén ocupados. O, si lo prefieren, hay un código que es así, el maestro de todos, que es para quitar todos los, todos los, los desvíos de llamadas. Que es numeral, numeral, 0, 0, 2, numeral y lo envían. Y ahí les va a borrar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Numeral, numeral, 0, ay, ya, listo. Ya apareció, se demoró un poquito, pero ahí salió. A ver, borremos lo otro. Numeral, numeral, 0, 0, 2, numeral. Ya que metí mal el número, vamos a ver. Sí, ya, borró todos los desvíos de llamadas. Pronto fue que le metí la pata en algún lado. Sí, entonces esto es una función bastante útil y, pues, ahí se las dejo para que ustedes, para que ustedes la utilicen. Ustedes que son gente así importante, que necesitan otra gente que les conteste las vainas. Entonces, ok amigos, entonces, eso es todo por esta ocasión. Nos vemos. Hasta luego. No olviden suscribirse y calificarme y compartir mis videitos. Les agradezco mucho a todos. Chao.